Hola amigos, ¿qué tal? El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se dirigió a sus simpatizantes en Ayacucho y propuso revocar al propio presidente en una nueva constitución. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El pueblo pone a su gobierno y si el gobierno traiciona al pueblo, es el pueblo el que la tiene que sacar, es el pueblo el que tiene que también cambiarla. Y en esta próxima constitución, así como se han gestado normas para revocar a los regidores, a los alcaldes, revoquémosle a los consejeros regionales, a los gobernadores regionales, a los congresistas y al propio presidente de la república. Porque por encima de todo está el pueblo. ¡La patria no se vende! Si por ejemplo yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Y tú qué opinas sobre la propuesta del candidato presidencial? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.